¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno, ahora les voy a hablar del Ford Mustang GT Old Crow y bueno, medalla de honor como es el título de esto bueno, Ford Performance y Rush se unen para crear un Mustang muy especial que rinde tributo a Bad Anderson un piloto y héroe de la Segunda Guerra Mundial que ahora a continuación vamos a hablar de aquello bueno, hace más de un mes coincidiendo con la conmemoración del día D se supo que Ford Performance y Rush estaban trabajando en algo para homenajear a uno de los héroes de la Segunda Guerra Mundial un piloto llamado Bad Anderson que volaba precisamente en un casa Mustang P-51 conocido como Old Crow y bueno, así que la base para homenajear, para el homenaje en cuatro ruedas estaba totalmente clara bueno, así es como ha nacido este Ford Mustang Old Crow un modelo muy especial que rinde homenaje a Anderson y a su famoso avión del que hereda su decoración en amarillo, rojo, verde militar y plateado plasmado ahora en la carrocería del Pony Car junto con otros detalles gráficos recogidos de este avión clásico de combate y bueno, aunque el trabajo no se queda ahí como modelo de Rush no podía faltar una evolución en lo que a prestaciones se refiere y para ello se ha añadido un kit de sobrealimentación y mejoras tanto en la refrigeración como en la admisión de su V8 Coyote 5 para ofrecer como potencia 720 caballos y como par máximo 827 Nm junto a ello, el modelo también cuenta con novedades aerodinámicas en la carrocería destacando un enorme alerón trasero el mismo que equipa el Mustang Shelby GT500 2020 así como mejoras en los frenos y en la suspensión bueno, el interior ha sido modificado para representar un estilo muy militar con asientos récaro en color marrón mezclado con detalles en rojo y verde tras exponerse en el evento EAA AirVenture Oshkosh donde ha sido presentado este Ford Mustang GT All Crowd va a ser subastado con fines benéficos y con esto me despido adiós, camifuera, chao ¡Gracias!